Tengo que ser siempre el mejor, mejor que nadie más Atraparlos mi prepares, entrenarlos mi ideal Muy bien, última vez nos quedamos después de derrotar la liga En esta vez que vamos a atrapar a los Pokémon, entonces Son 4 legendarios, 3 aves legendarias y mi otro Y después se finí, nos quedamos por Moltres o Front como habían mencionado en el último directo Las Ultra Vols las compramos en el último episodio Que de hecho no conté las muertes y vamos a considerar 10 muertes 1, 2, 3 En última vez 2 horas aquí y en otra vamos Moltres Es uno de los legendarios pájaros Pokémon Quien lo ve, queda empobado con las células que tiene Parece que arde Si A sugerencia del público vamos a poner el drone La primera va la O Y pues vamos a mandarlo al equipo solo porque Si Si Vamos por Zapdos Y bien ahora si vamos por Zapdos Aquí que salían este Magne 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 Todos que son Pokémon que tengo así que pues vamos a atraparlos ¿No? Osea Dejen de ellos Se quedan en el tercer Ultra Vol Uno Dos Tres Ahí está ya El imán ha sido atrapado No Meto Sin explorar ya Si, si, si Me va Por aquí Bajamos Y aquí está Y aquí tengo a Harry que usa el ataque bueno Si, si, si Eh bien ahí está Zapdos Mmm Se me había olvidado ese pequeño detalle Más poderoso, fuerte No pues, ese no lo aguanto, a ver otra vez, segundo intento, porque dicen Arctic, los legendarios eh, Arctic 1, y ahora aquí ve el spameo de Ultra Balls, es que la maestra de ball es para el YouTube, así solo agarrar y ponerle pum pum mochila, pum pum y atrapado, uno, dos, y a nada eh, a nada, yo solo te quiero secuestrar en mi Pokeball, quedarte ahí almacenado para siempre, exacto, lo del secuestro era broma, uff, dije dos, ya quedo, pero en el dos, Harry dice, no, que eso te venía de dar falsas esperanzas, no me voy a quedar de ti, Pokeball, no, no, y yo dije, ahora sí, pero me voy a decir, no, no, solo te estaba trolleando, si era broma, de que se iban ahorita solos al cementerio, eso no fue porque entré a Berros, pero no, o sea, los voy a resacar del cielito, los voy a revivir, ah, ya ven, le hablas bonito, y ya se quedas, ahí está, Fox, y este será Fox, Articuno, ya llegó tu nuevo cuidador, digo, secuestrador, save, tengo que fijar de que diga save, si no tengo que volver a atrapar a Sardos, y no queremos eso, ah, mira, este es el único que dice Artic, el que se llama Articuno, entonces, digo que sí, el Articuno que ha sucumbido a mi poder, primero, le patrificamos, ¿no?, lo paralizamos, y ya, que de eso yo ya me ganó unos turnitos, o me muero, ah, pues no, uy, pobre Germayo, ahorita le va a llegar la golpiza de su vida, si es que nos atrapamos, así que, quédate en esa Ultra Ball, por favor, Articuno, o sea, simplemente vas a estar rodeado de amiguitos, vas a tener muchos amigos Pokémon, a tu lado va a estar este, tu amigo Zapdos, o sea, legendario con legendario, y luego arriba va a haber un Pokémon distinto que se llama Edadactil, ¿no?, que es el Petrix para dos amigos, un Ultra Ball, uno, dos, atrapado, atrapado está, sí, ah, este va a ser el video más fácil de editar de Pokémon, es uno de los ingenieros pájaros Pokémon, vuela con la cola al viento, haciendo gala de su beneficiencia, mira, hasta te va a tocar un monte bien padre, te vas a llamar Blue, como el de las pistas de Blue, Blue, pistas de Blue, Blue, no, 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 se tenemos en la silla ni pensar, 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 pensando en la cabeza, no se puede congelar, hacer más bien, lo, que vamos hace, y eso nos falta el Mewtwo, que ese va a ser súper rapidito, muy bien, ahora sí, hábrate, paso este es la clase de estén ella vive en los super fuertes no entran los esperados en realmente especiales y si ya soy pero si ya soy campeón de la liga pokemon o sea que onda vamos a ir a hablar con el este ahora si se ha gustado para que puedan hacerse intercambios a grandes distancias cuando acabe podrás recibir los propios creadores que están lejos de aquí ok necesitamos ella encontrarla esta gema casa que encontraremos casa que nos llevaremos almacén eh y cuáles serán las fantasías pero si era el almacén ya te acuerdas que las heredas son dos la primera es aro y la segunda es lora a ver qué quiere que los padre oigan vénganse los dos contra mí o sea no sé cuántas veces ya los he derrotado o sea yo yo esperaba no sé un raticas de un mira ese sí es un pokemon decente para que no sé si me la pelas porque hay aquí hay más cuevas y yo no tengo repelentes así que ese sí me lo voy a matar así que si ese con confusión yo creo que si lo mato oigan Hay otra que forma pareja con este Rubi, se supone que está en Archie 7. Y Distriquet, ahora si ya tengo las 7 islas. Ok, entonces tenemos las 7 islas que yo he recordado que existían, pero después no quería ponérmelas. ¿Qué estás haciendo en Archie 7? Deberías dejarte copiar todo lo que hago. Bueno, ya tengo mi huevo Pokémon, así que no me queda nada más que hacer en esta isla. No sé ni para qué te cuento esto, ni siquiera tengo ni idea de lo que es un Pokémon, así que no vas a congelar. Por cierto, he visto a alguien en el que conocemos en esta isla. Sí, ya da la pena por allá. Unos, dos, tres, en el topo de ello, aquí va. No puedo ir ya para aquí. Esleño, esleño. En este. Ahí está. Ahí está. Ahí está. No, yo quería. A ver. Cascada. Sí, vamos a quitar este concierto. La danza, ¿vamos? La danza, hay una. Cascada. Ni te acerques a los Pokémon que hay en la cueva, sino que las tendrás que ver conmigo. Venga ya, señora. No copia. Chicos, sigamos a lo nuestro. Lo dejo. ¿Qué haces aquí? Bueno, echarle unas después. Quédame con esas en la mano para frenar a esta gente. ¿Vas a ayudarme? ¿Vas a ayudarme? Pues adelante. ¿Qué cosa más entiende? A ver. Dime. No tenéis a los Pokémon que hay en la cueva. Dímelo ahora si te quieres saber. Los Pokémon está en el almacén. Rocket de la Isla Intan. Cercado. No, no. Unos Pokémon. Abre. César, entramos en la cueva, y abre. Ok. Dice tírate aquí. Tirar de arriba. Izquierda, derecha. Ok, de hecho te dice cuál es el que tienes que ir Pero pues yo no voy a leer el código Bien, estupendo, justo lo que pensaba De hecho viene el siguiente Se ve que yo exagiero aquí, así que es para mí Se lo venderá el libro, pero no me la cuatea Eh, no, no me meto así Si no quieres, primero vas a ver cuando duelo Le diré las contraseñas Y toda la contraseña Oso es Ojo, ojo A la armadura, ojo, es Ojo Es que vea desde el laberinto Luego aquí, hacia arriba y hacia arriba Esa es izquierda Arriba y lucha ¿Vean hasta aquí saliendo que era el almacén del Team Perfecto? Pues sí Adiós, al Fumbaya A ver Pero bueno, tú que te crees Pues yo soy el campeón de la liga Pues es que Giovanni me dijo eso Aquí Si por aquí peleas con estos Es por aquí Si ya lo he derrotado como tres veces al Giovanni Ya sea ¿Cuánto van a entender estos tipos? No tenía que venir, venir a eso O sea, hasta lo quite porque sí me dio pena O sea, ya más y ya Ni ser ni me importa si lo que hago está bien O sea, yo confío en Giovanni Y cumplo con lo que es el Eriza No puede ser No puedo creer que lo haces a tus principios Ahora lo entiendo He dejado esto así Para que puedas volver a entrar Si no No quieres descansar antes de continuar Lo que te queda El administrador que me sigue es el entrenador que yo Más vale que prepares para difícil No hace falta que te lo diga Quiero darte esto Ahí está de nuevo Uff Entonces de aquí ya puedo conseguir a mi otro Muy bien, en serio me ha costado un montón Pero ya está He decidido pasar mil historias por conseguirla No hace falta que me digas nada Sé que no habrá sido nada fácil Muchas gracias Muy bien, a ver Ya está He conseguido establecer la conexión He conseguido sola Aredio Entonces técnicamente ya podemos pasar Pokémon de otra Ah mira, Adito no lo tengo Convertirse en otras formas libre Y gracias a la película que supongamos que es Canon de entre el universo Pokémon Se puede convertir en cualquier forma con vida Shinkle Ah, y ahí está Muy bien Ahora sí, Mewtwo 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 Ven para acá Esto va a ser easy Fíjense Lo agarramos Usamos la Master Ball Que tiene que usarla con el Ball 3 Es que además vean Es color morado Para Mewtwo Que es color morado Esto se escapa Su código genético se recombinó Repetidas veces Por motivos científicos Y el resultado fue Este curioso Pokémon Mewtwo El Mewtwo Se llama así Así se pronuncia Mewtwo Bueno y con el Mewtwo atrapado Me voy a ir de aquí Con una cuerda huida Ya tenemos Técnicamente Para mí Dex algo que nos suelta Es el huevo Ya solo vamos a abrir el huevo Para ver que nos dan Y esto Ahí está Se está abriendo Nuestro bebé huevo Ah, era un todo Jeppy Sí, lo vamos a poner Así se va a llamar Bien Ya tenemos Todo porque Entonces vamos a regresar A nuestra home Y ya en home Vamos a venir aquí A ver al viejito este A ver que nos dice Profesor Oh, profesor Oh Ya dejé a su nieto El Brian Que pues haga todo Lo que pase Yo creo que ahora sí Que lo justo Vendría siendo Agradecerles a todos Por estar en esta serie La verdad El video Fue muy acortado De lo que hicimos En directo Estuvimos recorriendo Muchas cosas Y pues la verdad Lo más importante Fue que conseguimos A las tres aves legendarias La Mewtwo Y eso sería todo Nada más que decir Que gracias a todos Y vamos a salvar Esta partida De dejar el mundo En paz Y después de 34 horas De juego Decía Yo me despido Adiós Gracias por ver el video Gracias por ver el video